Confieso emocionado mi debilidad Por un rincón decai que me vio nacer Son tanta la notamia que no puedo más Que hacer en mi cantar un retrato fiel Ay, barrio del mentidero Donde fui creciendo entre blanca y pina Donde ya me envenenaba Cantiñeando cuprés de fretilla La bendición de Dios Paraíso de mi sueño De mi juego y mi ilusión Entre porquerías de piedra Cuando parezca el zapato Descroce con el valor Y empezando a ronear Estas noches en la alamea Como se me va a olvidar Donde ando en la pandilla Ya quería novia forma Y esos amigos del arma Que solo nos vemos De muy tarde en tarde Cada vez con más barriga Parece mentira que ya seamos padres Si más se quiere a distancia Yo me como de mi carne En la otra punta de ca Y cuando he hecho de menos A mi barrio bueno Por la Virgen de Carmen Y cuando he hecho de menos